Escúchalo, quieres ser presidente. No polarizas. No, sí, hace falta a veces, a veces, mucha claridad. ¿Claridad? Yo voy a gobernar consultando al pueblo. Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil. No estamos en contra de los empresarios de México. Son traficantes de influencia, no empresarios. ¿Quién engaña? ¿López Obrador o López Obrador? ¿Quién engaña o López Obrador o López Obrador?